Darío Judelka. Por venirse los equipos al campo de juego. Así se vive la Copa Argentina en Taze Sports. Con ustedes en estos 32 avos de final en el Estadio de Estudiantes de Buenos Aires. Por nuestra pantalla, por Taze Sports. Con un muy lindo recibimiento. Con una muy buena cantidad de público. Aquí en Caseros aparece Lanús. Y aparece Sol de Mayo. Argentino enfrentar a Sol de Mayo. Equipo del Torneo Federal A. Como decía Seguira hace un ratito. Viene de caer 4 a 1 frente a Germinal de Rausso. Que está posando con todo su plantel. Con un montón de futbolistas de Lanús. Son cinco parados hacia adelante. Movió Lanús. La Copa Argentina se vive por Taze Sports. La pelota va llegando para Loaiza. La apertura viene rápido para Cáceres. Va retrocediendo el ex Racing. El juego venía para Aguilar. Las indicaciones por Intermedio de Lima. Pelota del Arce. Se han parado prácticamente en el área chica y en la puerta del arco. El resto adentro esperando por este envío. Va llegando la pelota. Nadie puede entrar. ¡Lema! ¡Gol! 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 ¡Telanús terminó girando y algo dolido Lema para vencer la resistencia de Ignacio Turnes. Parecía que nadie le entraba. Llegó el córner por el costado izquierdo. Llegó el córner por el costado izquierdo y Lanús se va poniendo 1 a 0. La aparición de Lima tras el envío terminó girando y en el giro con algún dolor en el camino. El partido se pone 1 a 0 para el grana. Está ganando Lanús y lo hace 1 a 0. Y lo quiso hacer así. Lima moviéndose Cáceres. De la vega para esperar. Le pasa por delante. ¡Viene Loaiza! Termina custodiando Turnes. El arquero se arroja el palo izquierdo. Otra chance clara para el granate. Bueno, con algo de fortuna después de Cáceres. La tiene Orozco. Termina gambeteando Orozco. Sale del área. Siendo marcado. Levanta al centro. Puede ser bueno. De la vega. Pega en el palo y en la línea. Y va Pepe. Sala el rebote. Le termina pasando por arriba. Clara acción para el granate de Fernández. De la defensa del equipo del sur. Porque vuelve a debordarla Rivero. Gana Pepo de la vega metiendo una palomita. El cabezazo contra el travesaño. Ahí lo tenés Orozco. Eligiendo atacar por acá a Lanús. Por el sector izquierdo del ataque de Grana. El cabezazo en palomita en un golazo de la vega. La pelota quedaba contra el travesaño. ¿Hubo un expulsado en el banco de Sol de Mayo? Sí, lo echaron a Damba y Benito por protestar. Bueno, aquí desde el inicio del partido hay un... Una indicación. Vendrá la orden del árbitro. ¡Va Esquivel! ¡Gol! 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 ¡Telanús! Que está ganando el partido. Dos a cero. Nada pudo hacer. Turnes. La pelota se fue metiendo por el palo derecho del arquero tras un pique. Está ganando Lanús. Lo hace dos a cero. El turno de Matías Esquivel. Lanús 2. Sol de... Vendrá el envío con este córner para el Granate. Buscando el tercero. Se van moviendo todos adentro del área. ¡Lema! Termina ganando en las alturas. Pelota de turnes. El arquero abajo para controlar lo que pudo haber sido el tercer grito Granate. Claramente es un problema sin solución. Cada ataque, cada pelota parada de Lanús. La presencia de Lema. Ya obligó la primera situación que tuvo. Marcando el primer gol de partido. Vuelve a ganar de cabeza. También había marcado Rivero. El pase vino primero para Fernández. De Loaiza para el Pepe. Está el del Pepe. ¡Gol! 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 Siempre San. Siempre Pepe San. Siempre que haya un partido de Lanús. Siempre que esté en cancha. Siempre con la remera Granate. Siempre goles. Siempre en la historia. Interminable. Pepe San. En la Copa Argentina. O en cualquier campeonato. Lanús 3. Sol de mayo de bien más cero. No podía faltar el gol de San. El fútbol va llegando por intermedio de Wichulev. Se va llevando la pelota. Abriendo el juego por el costado derecho. Podrá venir el envío al área. Puede ser buena. Atención. Que salga como podía. De Aguilar. ¡Gol! ¡Gol! De Sol de mayo. Que descuenta. El envío largo que fue llegando. Y termina convirtiendo. Jerovich. Para poner el partido. 1-3. Debajo del arco. En un descuido del fondo Granate. Jerovich. Tras el rebote le quedó servida la pelota. Cuando intentaba salir. Aguilar. Apareció Jerovich. La orden del árbitro. Se viene Esquivel. Pasó de largo. ¡Lima! ¡Turne! Se queda con la pelota abajo. El arquero de Sol de mayo. Vamos por el costado izquierdo. Bueno para Esquivel. Se viene Esquivel con San. Se viene Lanús buscando el cuarto. Va cerrando. Se para entrar al arco. ¡Turne! Termina quedándose con la pelota. Después del remate de Esquivel. Quedó para Loaiza. Levanta al centro. Impacto de cabeza. En retroceso de Kuzic. Y después de Oliveira. Para enviarla lejos y afuera. Pasaron Fernández. Sánchez Minio. Hacia adelante. Sobre la marca de Medina. Termina girando muy bien. Pepe San. Queda para Sánchez Minio adentro. Terminó rematando. Pasa cerca. Y no llegó por poquito de la vega. Ahí salida para Turnes. Buena presión y resolución. Casi el cuarto del grana. Toda de Sánchez Minio. Con un buen giro y pivoteo de Pepe San. El zurdazo. Desanchalida. Ahora para Rivero. Entrega para Kuzic. Cuando el árbitro del partido acaba de terminar el encuentro. En el estadio de Estudiantes de Buenos Aires. En la ciudad de Caseros. En los 32 sabos de final de la Copa Argentina. El granate. Lanús. Avanza a los 16 sabos y será rival de Colón de Santa Fe. Lanús. Que lo tuvo a Pepe San. Que con 42 años marcó un gol. Que lo tuvo a Lema de Buen Partido. Que también convirtió a Esquivel.